Mirada condenada me da amor y no es pena Contigo se me dola todo lo que a mí me llena Y más si sabes quién es también Este quiero un sin tener razón Nací libre mami soy así Moro con eso ma Entre tú y yo qué se siente Cuando nos miramos en este resto de la gente Algo diferente Rookie fuera de liga pa' tu puesto no hay suplente Entre tú y yo qué se siente Cuando nos miramos en este resto de la gente Algo diferente Mirada no miente Rookie fuera de liga pa' tu puesto no hay suplente Y ahora a los míos Les digo que tú estás hecha por mí Qué bien combinamos de la mano cuando vamos por ahí No funciona Siento cuando llegas a mil metros de la zona Inolvidable más como Durangel, Oklahoma No hay nadie que se lo coma Pueden haber formas detrás que no nos llegan jamás Ella es la promesa de cantera En un viaje sideral aunque todo sea fuga No veo problemas, no veo enemigos Ni rompa la pena, solo me la digo Entre tú y yo qué se siente Cuando nos miramos en este resto de la gente Algo diferente La mirada no miente Pa' tu puesto no hay suplente Y ahora a los míos Les digo que tú estás hecha pa' mí Qué bien combinamos de la mano cuando vamos por ahí Quédate poco a poco y bésame Tú lucha por mi espalda si se borrarán Los recuerdos más difíciles, lo demás da igual Y si partes, mami, cuéntame cómo te va Si sigues estudiando y qué tal tu mamá Si ya viajaste a París y qué tal por Milán Ahora yo estoy en Madrid, vine a buscarme el pan Todo esto por la music, lo demás da igual Niño preso de sus sueños como Peter Pan Parece una modelo, mi salón desfila Que está curada de espanto y que nada le duele Dice que no le importa más cuántas mentiras Y que espera algún día verme por la tele Parece una modelo, mi salón desfila Que está curada de espanto y que nada le duele Dice que no le importa más cuántas mentiras Y que espera algún día verme por la tele Y es que mami, no sé si voy a estar mañana Aprovecho el tiempo que hay heridas